Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mis medallitas Mis capulares Dame por siempre Tu protección Como seguí el marino Vas guiando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Tremón de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mis capulares Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte